Tardecita en la ciudad de Rafaela, en la Plaza 25 de Mayo. Atrás mío ustedes pueden ver el Palacio Municipal. En este momento, en el sexto piso, pronto a iniciarse una nueva sesión del Consejo Municipal, hay un conjunto del Piamonte que está cantando ante todos los presentes, que está visitando la ciudad de Rafaela a través de la asociación piamontesa. Radio Rafaela está en condiciones de informar en este momento, en estos momentos, que el expediente que había ingresado el Ejecutivo Municipal con el organigrama del futuro gabinete del Intendente de la Ciudad del Arquitecto, Luis Castelano, fue retirado esta mañana del Consejo. Es decir, que no se va a tratar el próximo jueves. La pregunta es por qué. Estrategia política, cambio de idea. Lo cierto, lo concreto, que el expediente que había sido presentado con el nuevo organigrama y que dio a mucha polémica, porque el concejal Biotti, el concejal Mársico, querían sacar a la Jefatura del Gabinete. No se va a tratar el próximo jueves, en la última sesión de este actual Consejo. ¿Esto qué significa? Que el Intendente de la Ciudad va a asumir el próximo 12 de diciembre con el organigrama viejo. Es decir, con el banco de la Ciudad del Congreso.